Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Ven, Espíritu de amor, y haz tu refugio en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, y enciende en nosotros la llama del amor. Ven, Espíritu Santo, y restaura nuestras fuerzas. Enciende en nosotros ese fuego divino. Tú eres esa fuerza consoladora que da la vida. Don de Dios Altísimo. Eres tú, fuente de agua viva. Eres fuego, caridad. Eres fuerza divina, Señor. Ven, Espíritu Santo, y derrama sobre nosotros los siete dones. Ven, Espíritu Santo, y lava esta carne. Ven, Espíritu Santo, y restaura mis fuerzas. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Que reviva la alegría y la esperanza. Que reviva el amor marchito por mi egoísmo. Y con tu perpetuo auxilio, Espíritu Divino de Dios. Fortalece nuestra débil carne. Que nos sumerge en el pecado ante Dios. Aleja de nosotros al enemigo. Sé tú, ese guerrero de Dios. Ese ángel protector. Sé tú mismo nuestro guía. Y puestos bajo tu dirección, podamos caminar seguros. Navegar confiados porque tú eres el Dios que nos guía. Espíritu Divino de amor. Ven. Fortaléceme. Y que este encuentro con mi Señor Jesús, transforme mi vida. Haga grandes maravillas en mí. Grandes milagros en mis seres queridos. Conversión para el mundo. Y perdón, Señor, para nosotros pecadores. Señor, gracias por hacerte presente en medio de nosotros. Yo creo, Jesús amado. Creo en fe que ahora estás aquí. Señor y Dios nuestro. Señor y Dios nuestro. Concédenos la gracia de desearte con todo nuestro corazón. Para que deseándote, Señor. Señor, podamos buscarte. Y por ese gran amor con el que nos amas y por tu misericordia, poder encontrarte. Y encontrándote, Jesús, podamos amarte. Y amándote, podamos agradarte. Podamos aborrecer. Poder. Aquello de lo que nos has redimido. Podamos apartarnos de las impurezas que nos alejan de ti. Y un día, Señor, poder abrazarte en el cielo, poder alcanzar un lugar allá en la gloria eterna, en tu reino, Señor. En ese reino donde Jesús nos habló, Padre bendito. Y poder vivir eternamente adorándote, alabándote, bendiciéndote, glorificándote y dándote gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo contigo. Gracias, porque nos escuchas. Jesús, aunque no te veo, sé que estás aquí. Y quiero que, que tu sola presencia haga grandes milagros en mi vida. Haga grandes maravillas en mi familia, en mis seres queridos, en mi comunidad. Jesús, yo me abandono a ti, mi Dios. Y te ruego que me ayudes a que cada día pueda yo confiar más en ti. Jesús, quiero reconocerme ante ti, pecador, Señor. Y pedirte perdón por cada momento en el que te he fallado. Perdón, Señor, cuando no he podido agradarte. Y perdón, Señor, cuando poco hago, por llegar a agradarte algún día. Antes que mis días terminen, mi Dios. Ayúdame tú, glorioso y rey eterno. Termina un día más en el que me permitiste ver un nuevo sol. Ver un nuevo día. Ver y abrazar a mi gente querida. Y ver a los seres que me quieren. Un día, Señor, en el que me permitiste adelantar muchas de mis cosas. Y aunque otras están pendientes, y algunas no he podido terminarlas. Gracias porque me das la fortaleza y la confianza de creer que todo saldrá bien porque tú estás conmigo. Y tú, estando a mi lado, Señor, somos invencibles. Termina un nuevo día, mi Señor. Y quiero reunirme contigo. Quiero hablar contigo, mi Dios. Quiero contarte de mis alegrías. De mis satisfacciones. De las cosas bellas que me has dejado tener y vivir. Muy especialmente gracias por dejarme conocerte, Jesús. Pero, ante todo, Padre, quiero sentir tu perdón. Tú conoces bien mis pensamientos y todo cuanto guarda mi corazón. Yo quiero entregártelo a ti, mi Dios. Yo quiero poner en tus santas manos, Señor. Todos mis pensamientos impuros. Toda mi miseria. Tú sabes, Señor, las cosas que he hecho que no te agradan. Y tú sabes cuanto guarda mi corazón. Y guardan mis pensamientos. Y que trato para que mis hermanos, familiares y amigos no se enteren. Pero hoy, Señor, te pido perdón a ti, por no poder amar verdaderamente. Por no poder perdonar sin rencores. Te pido perdón, Señor, por mis malos pensamientos. Te pido, Señor, cuando he traicionado a ese ser que me ama. Perdón, Señor, cuando te he traicionado a ti, te he fallado a ti. Que eres quien me das cada uno de estos días de mi vida. Quiero pedirte perdón cuando he herido a uno de mis hijos. Cuando he herido a uno de mis padres. Cuando he herido a ese ser que me ha apoyado y que me ha ayudado. Perdón por mi miseria, te ruego, Señor. Y confío en tu misericordia, en tu bondad. Y doblo rodilla ante ti como indigno pecador. Perdón, Señor, que sin merecer tu amor me sigues amando, Señor. Padre, perdona mi pasado egoísta. Perdona mi hoy egoísta. Perdóname cuando he envidiado. Quizás hasta a mi propio hermano, a mi propia hermana. Perdóname cuando me he querido sentir mejor. Perdóname cuando he competido con mis seres queridos por ser mejor. O creerme yo mejor. Indigno, miserable. Perdón, mi Dios. Perdón por no haber educado a mi familia en la fe, Señor. Perdón por no dar a mis hijos ejemplos de fe, de tu existencia. Perdón por no haber educado a mi familia en la fe, de tu existencia. Oh, Dios. De rodillas, Señor, y con mis brazos alzados. Yo quiero, Señor, que me ayudes a reconocer mi pecado. Y me ayudes a reconocer todo lo que está mal. Dame ojos donde no tengo y oídos donde no puedo escuchar, Señor. Perdón cuando no he ayudado. Perdón cuando poco me ha dolido el dolor de mi prójimo. Y perdóname cuando he enseñado a mi familia a ser egoísta. Cuando he enseñado a mi gente querida a callar las injusticias. Y hacerme el ciego, Señor, cuando mis ojos ven lo injusto. Cuando tú amas al justo. Perdón, Señor. Perdón, mi Dios. Y perdón cuando no te he dado a ti, Señor, ese primer lugar en el amor. Y perdón cuando no he podido amar y cuando he mirado con mala cara. Y cuando no he hecho aquello bueno en favor de mi hermano por egoísta. Y peor aún cuando he hecho algo para que caiga. Porque yo también caí. Perdóname, Señor, mi maldad. Perdóname mi egoísmo. Perdóname mi indiferencia. Porque sé que me hunden en las tinieblas y me apartan de ti. Y hoy, aunque no lo puedo ver nítidamente, sé que estoy mal, Señor. Y por eso a ti clamo que me ayudes a ser transformado. Me ayudes a amar. Y me ayudes a perdonar a aquellos que me han herido. Aquellos que me han traicionado. Aquellos que me han abandonado. Aquellos, Señor, que se han burlado. Dame fuerza, Señor, para perdonarlos. Y poder seguir creyendo y amando, oh Dios altísimo. Oh Padre Dios. Enséñame a perdonar. Enséñame a perdonar para entonces poder alcanzar tu perdón. Y dame la humildad para aceptar los errores de mi prójimo, de mis seres queridos, de mi familia. Y por tu intercesión y gran misericordia podamos rectificar. Perdóname cuando he hablado mal a mi marido, a mi esposa, a mi madre, a mi padre. Perdóname, Señor, cuando me he sentido dueña de mis hijos y los he maltratado. Perdóname cuando los he señalado y quizás hasta sacado de casa por su pecado. Sin embargo, tú, Padre, a pesar del maltrato que dimos a Jesús, que nos vino a revelar que seguiremos viviendo a pesar de la muerte, tú nos perdonaste igual. Y nuestro Señor Jesús desde la cruz nos mostró lo que es la misericordia, el dar sin merecer, dar a aquel que no se merece como hizo Él. Que a pesar de que lo tratamos como al peor de los peores, te pidió que nos perdonaras, Padre, ablanda mi corazón, ablanda mi miseria. Yo no quiero, Señor, esperar a que llegue una desgracia en mi vida para entonces arrepentirme y buscarte, o quizás ni siquiera tenga la oportunidad de arrepentirme, de perdonar, de amar, de abrazar. Y por mi soberbia y mi orgullo, Satanás, arroje mi alma. Con tu aprobación, Señor, por mi miseria, no quiero, Señor, perderte, ayúdame. No quiero apartarme de ti, quiero aprender a caminar contigo, Señor Dios. Toma mi mano y sácame de este pantano, sácame de esta oscuridad, ayúdame a recuperar mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Ya no dejes que el demonio me siga arrebatando la verdad, la luz, la paz, ese camino que debo seguir, mi juramento y mi promesa contigo, Dios, de amar hasta la muerte y de perdonar siempre. Gracias, Padre bendito, por ese amor. De ese amor quiero, así quiero amar. Enséñame, ayúdame. Quiero poder imitar a Cristo. Quiero poder, Señor, ser transformado. No quiero, Señor, caminar sin ti. Toma mi mano, guía mis pasos, ilumina mi camino. Muéstrame, Señor, hacia dónde debo seguir. Dime lo que debo dejar, dime de lo que debo apartarme y que en mí se haga tu voluntad hoy y siempre, mi Dios. Padre Dios, te doy gracias por la vida, por el amor, por tu presencia aquí en medio de nosotros, por mi familia, por mi empleo y por todas las bendiciones que nos regalas a diario. Hoy quiero pedirte, muy en especial, me des paz en el corazón para saber responder a cada una de las adversidades que enfrento. Dale paz a mi corazón, Señor, para que mi vida encuentre sentido. dame, Señor, inteligencia y fortaleza para saber vencer esas adversidades de la mejor manera y con la mayor sabiduría posible. Yo estoy seguro que puedo vencerlo en tu nombre. Por eso, amado Dios, en este instante te entrego mi corazón, mi mente, mi lengua, todo lo que soy y te suplico, lléname de ti. Lávame, santifícame, purifícame, lava mi carne y sánala, Dios, sana este cuerpo cansado, herido y lesionado. Oh, tú, Dios altísimo que me has dado vida y me has hecho. Hoy, Padre, a ti levanto mis manos suplicando sanación de mi alma, de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo. Sana, Señor, las lesiones, lava y purifica mi sangre, lávala con la sangre de Cristo. Sana mis células, sana mis tejidos, destapa mis venas y mis arterias, sana estos huesos, sana la piel, sana ese órgano lesionado, sana esa mente, sana ese cerebro, sana ese corazón. Sana esos pulmones, sana ese estómago, sana, Señor, esas vías digestivas, esos intestinos lesionados, sana ese hígado, Dios, sana ese apéndice, sana esa vesícula, sana ese páncreas, amado Padre, sana ese vaso, sana aquellos riñones que estás viendo que necesitan de tu divinidad, sana esa próstata, y ese útero, Dios, sana aquellas mamas. Sigue, mi Dios, tocando, sigue sanando, escucha a mi hermano que también clama a ti y te está pidiendo, escúchalo, y yo te pido para él, Dios, inúndalo con tu amor, inúndalo con tu divinidad, que tu gracia y tu sola presencia lo desborde en santidad, en purificación. Dios, Dios altísimo, Dios todopoderoso, tú sabes cuánto más tiene que ser sanado y sólo tú lo conoces. Obra en él grandemente, Señor, obra en ella, obra en sus familiares y amigos, obra en ese corazón que no perdona, obra en ese corazón que es duro y egoísta, transforma, Señor, esos corazones de piedra en uno como el de Jesús. Nosotros somos barro, Padre, tú eres el alfarero y hoy queremos nos ayudes a hacer vasos nuevos. Cuídanos y protégenos de todos aquellos que buscan dañarnos con sus palabras, con sus mentiras, con su envidia, con sus acciones perversas. Padre, reprende la maldad de los hombres, reprende aquellos, Señor, que usan a los demonios de Satanás para hacer mal a su prójimo y para desobedecerte. Padre Dios, que las fuerzas divinas desde ese reino de los cielos obren grandemente sobre nosotros en la tierra, ayúdanos, Dios, a encontrar paz. Destierra a Satanás, a todos sus demonios y a todos los malvados y ayúdanos a encontrar paz en nuestros días. Sé tú quien nos defienda de esas maldades y de esos hombres perversos. Ayúdanos tú a entender cuál es el camino del bien. Ayúdame tú a darme cuenta de mis equivocaciones, de mis convencimientos absurdos. Ayúdame, Señor, a rectificar mi error. Ayúdame tú, Padre, a no vivir en tinieblas. Yo te entrego, yo renuncio, Señor, a mis caprichos, a mis vicios, a todo cuanto me aparta de ti. Hoy te lo entrego, Dios Altísimo. Ayúdame tú a poder agradarte. Pon en mi corazón de ese amor, de esa fuerza viva que des sentido a mis días y encuentre la manera de poder vivir agradándote. Y sí, Señor, gracias por tu amor y por este momento en el que siento que me escuchas, que tomas notas de mis necesidades y que vas a ayudarme. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, que es mi Señor, mi Salvador. Aquí estoy, oh Dios Altísimo, delante de Jesús para ponerme en sus manos. Aquí estoy, Jesús, me pongo en tus manos. Quiero que sepas que quiero poder amarte cada día un poco más. Que quiero, Jesús, vivir mi vida a tu manera y no he podido, pero quiero, enséñame, ayúdame, inspírame. He querido vivir mi vida a mi manera y no he podido, equivocado. Hoy me doy cuenta que el dinero no es la felicidad y que mis caprichos me llevaron a la desgracia. Hoy he aprendido, Señor, que sin Ti mi vida no tiene sentido. Sin Ti mi vida es muy difícil. Padre, en el nombre de Jesús y por su dolor, por nuestro desprezo, a nuestro Señor Jesús, concédeme el perdón, el perdón por todas mis faltas y por todo aquello con lo cual te he ofendido. Mi Dios, mi Salvador, quiero abrirme a la gracia del Espíritu Santo y recibir de Él toda su fuerza. Jesús, sé que estás aquí en algún lugar al lado mío y lo creo, Jesús, por Tu gracia y por Tu amor y te ruego, Jesús, ayuda a mis hermanos que también te puedan sentir en este instante. Déjale saber que Tú estás allí a su lado y que aunque no podamos comprenderlo, así es y te doy gracias desde ya porque muchos de mis hermanos van a conocerte porque Tú eres bueno y porque Tu palabra es eterna. Te doy gracias por todas las bendiciones que en este momento haces llover sobre mí, sobre todos aquellos que estamos en este instante en oración. Tú haces sentir alegre a mi corazón, Señor, y me regocijo en Tu verdad y me regocijo en Tu presencia. Tú haces feliz mi corazón y lo llenas de gozo porque contigo se renuevan mis fuerzas porque en este tiempo contigo, mi Dios, suceden grandes maravillas, oh Dios altísimo, ya no permitas que la tristeza se apodere de mi vida, ya no permitas que se acumule y que me quite la esperanza, la angustia y el miedo, ya no permitas que la soledad me robe las ganas de crecer cada día en Tu amor. Jesús aumenta en mí la virtud de la esperanza que pueda confiar siempre en Tus promesas, que sienta cada día más deseo de conocer cómo transcurrieron Tus días aquí en la tierra y de verdad sienta deseos de leerlo en el Evangelio para saber qué hiciste y qué nos enseñaste. Jesús Padre me siento dichoso por por haber permitido la entrada a mi vida porque te fijaste en mí siendo miserable y porque me das de lo que no merezco y porque me has sorprendido con Tu amor. Gracias Jesús oh Padre a Ti gracias que lo permites gracias porque mi corazón se renueva en Tu presencia porque sé que me estás escuchando y porque aquí te entrego mi clamor. te entrego mi necesidad mi ruego mi súplica y te las confío Señor y te ruego que a mí me transformes oh Padre por los méritos de la infancia de nuestro Señor Jesús aleja de mí todo espíritu de rebeldía ese perverso espíritu que me llena de soberbia y que me hace perder por caminos que sólo me causan dolor y sufrimiento aleja de mí esos momentos impulsivos en los que trato de apartarme de Ti apártame de aquellos momentos en los que palabras de mi boca hieren a mi hermano y a mi hermana aléjame de esos momentos en que me siento mejor y superior pobre miserable perdóname Señor ayuda Padre bendito a que mis decisiones siempre sean las correctas porque van llenas de Tu verdad porque eres Tú quien las pone en mi corazón y ayúdame a que estén orientadas para el bien de mi alma la de mis seres queridos y para Tu gloria oh Dios hoy quiero Padre Dios altísimo renovar mi alianza de amor contigo y te hago dueño de mi vida y de mi alma para que ilumines mis caminos y me hagas sentir que nada está perdido Padre me siento feliz porque sé que te regocijaste en una fiesta por mí cuando supiste que yo había regresado a Tus caminos y te regocijaste porque hoy estoy aquí a pesar de que no quería elevando mi ruego a Ti postrado de rodillas ante Tu santo nombre Dios gracias mi Dios gracias mi Señor y ayúdame a no defraudarte nunca ayúdame Tú Dios altísimo a serte fiel a poder amarte a pesar de la adversidad gloria a Ti amado Dios gloria a Ti divino Señor aleluya mírame con compasión Dios de la misericordia oh mi amado y buen Jesús y aquí postrado de rodillas ante Ti oh Dios del amor y con el mayor fervor de mi alma te pido y te ruego hazme bueno hazme santo hazme digno de Tu amor y merecedor de ese nuevo mundo allá donde vives Tú en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias Señor gracias gracias oh Dios altísimo le haces por Tu perdón gracias Señor porque estás aquí en medio de nosotros le haces por esta oportunidad divino Dios de sentirte a mi lado de hablar contigo de saber que escuchaste mi oración gracias gracias te doy Padre porque sé que de Ti espero cosas maravillosas y porque sé que en lo adelante harás de mí ese hijo tuyo y me acercarás y me tendrás presente para que en mí haya deseo de reunirme contigo con mucha frecuencia dame un corazón nuevo Señor para poder amar como Tú quieres oh Dios altísimo ayúdame a ser mejor todos los días yo sé que puedo mejorar muchas cosas y no tengo dudas que tomado de Tu mano caminaré por caminos de verdad y de luz amado Señor quiero agradecerte por este día por mi familia por mis logros por lo que me falta y quiero darte gracias por las caídas porque me han hecho más fuerte gracias por todas las cosas lindas que me has regalado gracias por el amor por las flores gracias por mi hogar gracias por mis hijos por mis padres gracias por mi empleo gracias por mis amigos especialmente te doy gracias por creer en mí por darme hoy otra nueva oportunidad para vivir y para ser mejor gracias gracias Señor porque sin merecerlo te has fijado en mí Padre bueno que nunca Señor falta el pan de cada día en mi mesa y acuérdate de aquellos que hoy no tienen que comer Padre a ellos dale pan y a los que tenemos pan danos hambre y sed de ti que vivamos nuestra vida con la esperanza de saber que un día vamos a encontrarte que un día vamos a verte cara a cara y que a pesar de la muerte de esta vida tenemos una eterna en tu presencia que no se compara con esta gracias Dios gracias mi Señor ayúdame a poder ganarme el pan diario con mi sudor y transforma los corazones más duros de mis hermanos alrededor del mundo los corazones de los gobernantes y líderes mundiales sean colmados con la fuerza del Espíritu Santo Dios de la verdad sobre todo dame la alegría necesaria para poder vivir confiando en ti con la alegría de saber que que tú estás allí para guiarme y para ayudarme dame Señor la alegría de la esperanza para jamás llenarme de temor en los momentos de dificultad Padre dame la fe para saber que nunca me abandonarás y dale a mi corazón toda la paz y serenidad que necesita para afrontar los momentos difíciles de la vida dame la fortaleza para tomar mi cruz y seguirte oh Padre Dios de tu mano todo es posible porque creo Señor que tú todo lo puedes yo te amo Señor y quisiera demostrártelo en cada instante de mi vida en cada actuar en cada palabra si tú me ayudas todo será más fácil me pongo en tus manos Señor me pongo en tus manos en tus manos pongo también a los míos para que los protejas y los ayudes siempre porque creo en ti porque confío en ti Dios bendito ahora levanto mis manos para darte gracia y suplicar tu bendición para mí para mi familia y para el mundo entero que confiando en tu amor y en tu misericordia recibimos Dios glorioso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Gracias y acompáñanos en esta noche y quédate con nosotros mañana toma nuestra mano y en nuestros pasos bendito y alabado seas tú Señor Dios hoy y por siempre Amén Aleluya Gloria a ti Señor Aleluya 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 Señor Gloria y alabanzas a tu nombre Amén